En esa lucha frontal contra el tráfico de migrantes, una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijín de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, permitió impactar el componente estructural y el patrimonio de una red señalada de transportar ilegalmente migrantes. Inicialmente nueve personas que harían parte de la organización fueron capturadas. Serían los responsables de mover ciudadanos africanos, asiáticos, cubanos, haitianos y venezolanos que ingresaban irregularmente al país desde Ipiales, Nariño y Cúcuta Norte de Santander hasta Necoclía, Antioquia, y desde zona fronteriza con Venezuela hasta puntos limítrofes con Ecuador. Los traslados se realizaban en buses que pertenecerían al grupo ilegal y con el acompañamiento de motociclistas o moscas que brindaban seguridad y alertaban sobre la presencia de las autoridades en la vía. En algunas oportunidades también me daba el pago de dávidas a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el paso y la obtención de documentos de identidad y permisos migratorios falsos para los extranjeros. Los detenidos estarían involucrados en cinco eventos distintos, en los que fueron transportados ilegalmente 229 migrantes, siete de ellos menores de edad. Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Simultáneamente al proceso penal, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes muebles e inmuebles que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes. Las propiedades avaluadas en más de 2.367 millones de pesos fueron ocupadas en procedimientos realizados en Nobsa, Boyacá, Barranca Bermeja y Florida Blanca, Santander, Villa del Rosario, Norte de Santander, Sibate, Cundinamarca y La Virginia, Rizaraldas e Ipiales y Pasto, Nariño. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.